Nos vamos preparando nosotros para la noche más fría del año. Hablamos de la fiesta de San Juan, donde se cumplen diferentes tradiciones. 23 de junio, sin embargo, hay prohibiciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta para cuidar el medio ambiente. Una de ellas, por ejemplo, está prohibida la comercialización de estos artículos, de estos artefactos. Que ustedes los utilizábamos, podríamos decir, hace muchos años. Vamos a hablar en esta oportunidad, por favor, con Cristian Oporto, Intendente Municipal de La Paz, quien nos va a dar a conocer esta norma que acaba de sacar para evitar la venta, comercialización de estos elementos. Juegos artificiales están prohibidos. Gracias, tengan muy buenas noches, gracias por la invitación. Nosotros vamos a hacer cumplir como Intendencia Municipal y el gobierno todo municipal, la Ley Municipal 001 del 2010. Es decir, que desde esa fecha, desde el 2010, está prohibida la comercialización y la venta de juegos pirotécnicos, así como elementos combustibles para encender fogatas, llantas, tolas, maderas, troncos. Todo eso vamos a hacer el decomiso en los operativos del día de mañana y el viernes. Pero a lo largo de estos días, ustedes ya han venido realizando operativos. ¿Nos podrían explicar, por favor, qué es lo que se ha incautado? ¿Cuál es la cantidad que ustedes tienen ya incautada, decomisada? Nosotros a la fecha, desde el día lunes, hemos empezado con todos los operativos en los diferentes macrodistritos de la ciudad de La Paz. Hemos atendido más de 300 actividades económicas, carnicerías, friales, supermercados, tiendas, en las cuales hemos decomisado alrededor de 110 kilos de salchichas y embutidos en mal estado, sin registro sanitado y también de contrabando. Había productos de Argentina que han ingresado de contrabando. Y también, como decíamos, los juegos artificiales que están prohibidos, así que usted tampoco debe comprarlos, debemos cuidar el medio ambiente. Evidentemente, se realizaba en este tipo de actividades y tradiciones hace muchos años, donde se encendían fogatas, pero para evitar la contaminación ambiental, que de hecho ha reducido en los últimos años, ¿no es cierto? Sí, es un buen dato que nosotros podemos marcar. La Secretaría de Medio Ambiente y Energías Renovables justamente tiene un indicador y estamos cumpliendo, estamos mejorando, estamos cumpliendo con el objetivo de cuidar el medio ambiente, cuidar la salud de la población. Y estoy seguro que el viernes vamos a amanecer con un cielo radiante, si no es que cumplemos la normativa. Correcto. Bueno, y acá también tenemos algunas salchichas, porque hay algunas empresas, ¿cuántas empresas sí están autorizadas y cuentan con el registro sanitario del Senasac? Así es, el registro sanitario lo emite el Senasac y a nivel La Paz son 35 empresas que tienen el registro sanitario correspondiente. Solo 34. Solo 34. ¿Cómo podemos cerciorarnos si nos puede hacer haber alguna demostración? Por ejemplo, tienen que estar impresas para que la gente también pueda hacer algún tipo de denuncia y algún número de teléfono. Claro que sí, la denuncia lo pueden hacer al 2-907-35 y el personal que ya está en todos los mercados para verificar y precautelar la salud de la población. Lo primero que se tiene que recomendar es que sean productos, que encuentren el registro sanitario, que tengan un empaque primario, que esté muy bien conservado, que no haya roto la cadena de frío, que tenga un olor característico, ahumado y no ha sido un olor fétido, que también directo al tacto pueda ser normal, el toque no tenga que tener nada flemoso. Estas son algunas de las recomendaciones que la población tiene que ver antes de comprar y que cuidemos nuestro cuerpo, no hay nuestras familias en estas fiestas. Y las vendedoras también tienen, ¿no es cierto?, la lista de las empresas que sí están autorizadas. Así es, nosotros hemos trabajado ya una semana antes con todas las vendedoras en los diferentes macrodistritos socializando. Les hemos capacitado, les hemos explicado todas las medidas de inocuidad alimentaria que tienen que tener. Y esos son muy buenos datos porque ha bajado, comparando al año pasado, estamos teniendo buenos resultados en el tema de los decomisos. Bueno, ¿algún número de teléfono, por favor, en caso de que la gente quiera hacer algún tipo de denuncia? Sí, el 2-907-35 y para el tema de las fogatas, en la red 114, el gobierno autónomo municipal de La Paz está desplegando más de 200 funcionarios el día de mañana para hacer cumplir toda esta normativa y que tengamos una muy buena fiesta. El intendente municipal de La Paz, Cristiano Porto, nos visitó esta noche para darnos a conocer acerca de estas restricciones que nosotros debemos cumplir. Hay maneras de celebrar esta noche más fría del año, hablamos de San Juan. Lo podemos hacer en familia, pero cumpliendo con las normas y sobre todo cuidando el medio ambiente.